A Rías Baisas les encanta, en una palabra. Nosotros tenemos una gran afluencia de público extranjero que llegan por mar, vienen a pasar dos, tres días y se van felices. El SICTEC es una certificación de calidad que nos ayuda a toda la gente del sector del turismo a mantenernos al día completamente. Gracias al SICTEC y a esta certificación estamos todo el día actualizándonos, lo que nos ayuda a trabajar a favor de nuestros clientes para dar una mejora total a nuestros servicios. Adherirse al SICTEC es gratuito, es gratis, lo financia Turismo Rías Baisas, lo cual agradecemos un montón porque así también nos da la posibilidad de que todas las empresas del turismo podamos tener una certificación de calidad, lo cual invito a todo el mundo que no esté adherido a que se adhiera, porque además es positivo para todos y ayuda a unar sinergias entre toda la gente adherida al SICTEC. 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 SICTEC.